A ver, Guillem, yo le tengo a la serpiente un poco de respeto Un poco de respeto Cuidado, bro, eh, cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay algo, hay algo! ¡No, no, no! ¡Hay algo ahí dentro! ¡Hay algo ahí dentro! ¡Hay algo debajo, Guillem! ¡Hay algo debajo! ¡No voy a mirar! ¡Tú qué es tu habitación! Quiero mucho a Marilyn, pero me da mucho miedo, tío Vale, chicos, no lo pueden saber Marilyn no está en su jaula y encima está la jaula abierta O sea, puede estar por cualquier sitio de casa Así que vamos a ir habitación por habitación a buscarla En el parking estamos buscando y no hay absolutamente nada ¿Cómo se va a meter ahí? O sea, yo me acabo de despertar Nacar gritando por toda la casa que Marilyn se ha escapado Son literalmente las 3 de la mañana, chicos Y Marilyn puede estar en cualquier sitio Estoy súper alterado, de hecho, hemos mirado los ratones Y están aún ahí He sacado el coche incluso y no hay nada aquí Así que vamos a ir a visitar a Jan, Jan y Jem Vamos a bajar las habitaciones y vamos a buscar a Marilyn Porque no sabemos dónde co... puede estar Las posibilidades reales de dónde puede estar Marilyn O sea, ¿ha podido abrir la maldita puerta y bajar por aquí? Claro, pero yo creo que aquí está mal ¿Quién saca de tuberías? Max, bro, Max, Max Vamos a ver a Max antes, vamos a ver a Max Max y Blue Max y Blue, Max y Blue Max y Blue Mierda, 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 mierda A ver, ¿vale? Hola, chicos Vale, hola, chicos Ha escapado Marilyn el perro ¿Qué? Está aquí el perro Vale, y no ha escapado la serpiente Marilyn, hijo Sí, sí Ten cuidado porque no ha escapado la serpiente Vale, aquí no me gusta nada A ver si no ha estado de abajo No hay sube Max, sube Sube, sube Max Vale, vale No hay nada, vigilarlos, porfa Vamos, vamos Corre, corre Hay que hablar con los de la planta de arriba Que son Guillem y Jan Porque literalmente si se mete Es una movida Esa serpiente es muy, muy peligrosa, chicos Bro Yo, yo no me pondría Vale, ya Eh, fuera coña Marilyn se acaba de escapar, bro Son las 3 de la mañana No sé Pero, pero se acaba de escapar Marilyn Sí, sí Puede estar debajo de la cama Yo incluso miraría, tío Vale Eh, a ver Mira debajo de la cama, tío Hay que asegurarse de que está la habitación A ver Vale, aquí no puede estar porque hay una persona Vale, perfecto En el setup no está Vale Mi vestidor Tu vestidor Con permiso, tío, entro Uff No sé Yo, a ver En un cajón No hay nada, no hay nada No hay nada, no Piensa que es una serpiente Que puede incluso escalar sitio En plan Puede saltar No, a lo mejor en la habitación de Guillem Sí Hay más ratones Vale, hay que tener mucho cuidado Porque se puede comer cualquier animal Y si la dejamos suelta Y no la encontramos literalmente No vamos Mañana, bro Podemos acabar con una víctima A robar Ale, Guillem, Guillem, bro Tenemos un problema ¿Qué pasa? Se ha escapado Marilyn, bro Se ha escapado O sea, estaba literalmente Ha abierto la jaula Y se ha escapado, bro Te lo prometo Puede estar en cualquier lado Puede estar en cualquier sitio No, no, no Ven, ven a verlo ¿Quieres verlo? Ven, ven, ven Venid los dos Mirad Mirad, mirad Está abierto, tío Mirad Mirad, fijaros Está abriendo la serpiente Pero no está Pero hermano ¿Quién se lo dejó abierto? No, no Es que yo le di de comer Y creo que me lo dejé abierto, bro ¿Están ahí tus ratas? Mira, siguen ahí los ratones, bro Menos mal Siguen ahí los ratones Tampoco tiene forma de entrar Están los dos Sí, menos mal que están protegidos ahí Porque si no, literalmente Se los hubiese comido Vale, hay que ir a tu habitación Busca como sea, tío Vamos a pensar lógicamente Merlin 1 Puede estar en esta habitación Que es lo principal Por lo cual yo me pondría a buscar Por esta habitación Vamos a abrir el coche ¿Bajo del coche? Vale, vamos a mirar aquí dentro Voy a abrir aquí dentro Es muy importante, tío Vale, vale, vale Vale, aquí no hay nada Por la vista no hay nada Vale, vale Si queréis hacerme una cosa Cerramos el parque y la puerta Porque yo creo que es un sitio Donde no puedo escapar por la puerta Vamos a ir por la casa Que es lo importante, tío Porque están los animales A lo mejor se han podido A meter en la habitación Porque es como Hay alfombre y todo Vamos a abrir Tío, es que no me lo estoy creyendo Tío, que mala suerte Lleva la serpiente Una semana en casa, tío Vale, Arta, busca bien Por favor Arta, busca bien Busca bien, por favor ¿No está? Vale, vale, vale Imagínate que se ha metido Dentro de la máquina Se mete dentro de la máquina de gancho, bro No creo, ¿no? Por ahí abajo, bro Por la oportunidad Es una máquina de gancho Bro, esto no puede ser, tío Vale, chicos Yo... Es una broma de alguien, tío Es una broma de alguien Vale, chicos Yo me voy a quedar aquí Bro, pero ven a ayudarnos, bro ¿Qué dices? Dos, seis, tres ya Bro Vale, vale Vale, Arta Bueno, luego venimos a verte Bueno, adiós Vale, vale, chicos Yo quiero ir a mi habitación Quedarme tranquilo Eh, si no lo hemos visto La tuya No, 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 no Hemos ido Vamos a la habitación de Guillermo Y luego bajaremos a ver a Arta Pero, chicos Que auténtica locura Que cómo se puede escapar Una puñetera Esa Lo que creo yo En mi hipótesis Es que con la cabeza Tiene mucha fuerza Y ha abierto el cristal Porque yo cuando lo hice de comer Me acuerdo perfectamente Que lo cerré, tío Tío, espero que dejeis Un pedazo de like Porque mirad Teniendo una serpiente mascota Pueden pasar cosas como esta Si os suscribáis todos Acordaros que estamos a puntito De llegar a los 300.000 Así que nada No creo que sea buen momento Para decir eso Pero bueno A ver, Guillermo Yo le tengo a la serpiente Un poco de respeto Un poco de respeto Cuidado, bro Cuidado ¡Ah, ah! ¡Hay algo, hay algo! ¡No, no, no! Hay algo ahí dentro Hay algo ahí dentro Hay algo debajo, Guillermo Hay algo debajo No voy a mirar ¿Qué es tu habitación? Quiero mucho a Marilyn Pero me da mucho miedo, tío Vale, era el puñetero cable, tío ¡Ostras, tío! La carga Que tengo la carga Ni se ha movido el cable Me pensaba que era Marilyn, tío Vale, son cables, tío Os lo juro que Os lo juro que es igual, tío Vale, habitación de Guillermo Descartada La planta de arriba está limpia Estituando el montón del parking Queda por ver Mi habitación La de Jan ya la hemos mirado Mi habitación Y la de Arta La otra de Arta Vamos a ver eso Estoy muy rayado, tío Vale, la habitación esta no puede estar Pero ha estado todo el rato cerrada Entonces, yo creo La tuya es la última, ¿eh? Vamos a ver la mía Vale, chicos ¿Y si la ha cogido el calvo? Vamos a la caseta Sí, porque últimamente Como hay cosas rarísimas Vamos a la caseta Vamos a la caseta Y por último iremos a mi habitación Vale, vamos a ver si está el calvo Recordad que el calvo por la noche Sale a coger animales Y coger cosas raras A mí me da miedo A ti el calvo no te cae bien, ¿no? Desde que te robó el ratón Ya no... Malas vibras Vale, la caseta la deja cerrada Siempre así Vamos a asomarnos un poco Es que primero pico ¡Calvo! Vale, ¿veis? No está Y mirad, mirad La mordaza con algo, tío Y cierra la puerta Lo tiene que tener cerrado por dentro A ver, pero si está cerrado No habrá entrado, bro No habrá entrado Sí, pero a lo mejor está aquí dentro Marilyn, tío ¿Es que no lo sé seguro, tío? Es que no se ve en nada, bro Es que imagínate que está aquí dentro Marilyn, tío ¿Y se ha robado el calvo a Marilyn? No El calvo no pudo haberse llevado Marilyn, tío A ver, el calvo últimamente... Mira, se llevó a tus ratones A lo mejor coge los ratones En vez de para comérselos Para dejarlos ahí Para alimentar a la serpiente No creo que sea tan listo, eh No No tiene pinta, bro La verdad que no Piensa que la serpiente Desde el parking aquí no va a bajar sola Ya Yo creo que alguien le ha abierto Y me está gastando una broma Y qué raro que harta Ya, se ha ido ya Es verdad, porque no me he sido harta Yo creo sinceramente que harta Me está gastando una broma Y la serpiente puede estar en mi habitación ¿Qué dices? Vamos a ver en mi habitación Seguro 100% hay que ir a mi habitación La serpiente es muy peligrosa Y no puede estar suelta por casa Obviamente es un animal Que podemos coger Pero si está suelta No la podemos controlar Y si no puedes controlar a un animal así Es peligroso Vale, solo queda mi habitación por abrir ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace aquí el carro? ¿Qué hace el carro? ¡Eh! ¿Qué estabas jugando con la serpiente? Ah, ¿tenías con la serpiente? ¿Dónde está? No, no, yo no la tenía Estamos jugando a la escondite Yo hablo con la serpiente ¿Qué dices? Ah, que está en tu casa Mira, ¿ah? ¿Está dormiendo? ¡Hostia! Hola La serpiente Sácame a la serpiente ya de mi cama, tío Que está suelta ¿Sabes que nos pensábamos Que estabas suelta por casa, tú? Te da besitos cuando quieres Tú puedes coger a Marilyn y meterla en la caja, ¿no? El caso, chicos Voy a despedir por aquí el vídeo No sé, Calvo, qué castigo te vamos a dar Porque esto es imposible que juegues así con nosotros Imagínate que me meto en la cama Está oscura Y duermo con Marilyn, la verdad Si este vídeo incluso llega a 10.000 likes Y suscribís todos Me comprometo a dormir toda una noche Con Marilyn en mi cama Y yo al lado Así que de vosotros depende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!